jóvenes buenas noches siguiendo con las clases de control biológico de plagas el día de hoy estaremos viendo lo que es un poco de la entomología general sí para entrar de lleno a lo que es control biológico de plagas y quien les habla es el ingeniero de la cruz pascual balingarístides docente y jefe del área de producción agropecuaria del instituto amato julio setello si el día de hoy estaremos viendo la clasificación de algunos órdenes de los insectos de acuerdo jóvenes empezamos antes de iniciar con la clasificación de los órdenes tenemos que saber cómo se encuentran diferenciados por su metamorfosis los insectos de acuerdo y para este caso de aquí diremos que los insectos de acuerdo a la metamorfosis se dividen en dos grandes grupos un grupo es llamado los hemimetábolos y otro grupo llamado los holometábolos de acuerdo los hemimetábolos qué características tienen bueno estos insectos hemimetábolos presentan una metamorfosis incompleta qué quiere decir esto de aquí que el crecimiento del insecto viene a ser de huevo ninfa diferentes tipos de ellas unas ninfas sin alas y otras con alas y por último el adulto allí tenemos una imagen de un saltamontes pasando por todo el ciclo de la metamorfosis de acuerdo siguiendo con los holometábolos indicaremos que estos insectos tienen una metamorfosis completa si empezando por huevo larva pupa y adulto si jóvenes como pueden ver aquí esta es una mariposa del orden diptero que lo vamos a ver más adelante en el cual tiene todo este desarrollo o lo meta de acuerdo jóvenes seguimos recuerden que estos vídeos no quiero hacerlos muy largo porque son específicamente para dar ciertos puntos específicos y entrar de lleno al control biológico de plagas seguimos de acuerdo entonces a la morfología ya hablando propiamente de los insectos estos se dividen o se clasifican en dos grandes grupos cuáles son los insectos que tienen alas y los insectos que no tienen alas los insectos que tienen alas se les llama terigotas de acuerdo terigotas sí y los que no tienen alas se les llama apterigotas recordemos que el prefijo a significa sin y para este caso de aquí de los insectos que no tienen alas tenemos al orden colémbolos sí como son estos pequeños insectos son insectos que viven en la materia orgánica en descomposición o ya descompuesto como es el compost el humus allí lo encontramos y jóvenes siguiendo con la clase terigota o aquellos insectos que tienen alas se vuelven a dividir por eso es que antes yo les presentaba el tipo de metamorfosis debido a que a que estos insectos aquí ya se clasifican de acuerdo a su metamorfosis y estos son una metamorfosis completa como ya les venía indicando anteriormente la metamorfosis completa consta de un crecimiento del insecto desde el huevo hasta el adulto pasando por la larva y por la pupa si esto de aquí quiere decir que los órdenes son los siguientes tenemos el orden colióptera representado por los escarabajos el orden diptera por las moscas el orden lepidóptera representado por las mariposas y las polillas si el orden y menóptera representado por las abejas y hormigas el orden sifonóptera por las pulgas y los neurópteros por las que hizo perlas o los insectos gasa que son controladores biológicos si cabe indicar que las abejas son insectos benéficos de acuerdo porque porque de ellas se obtiene que se obtiene el polen la cera y la miel de abeja de acuerdo jóvenes entonces seguimos si entonces siguiendo con la clasificación ahora veremos a los clase insecta cerigota insectos con alas recordemos si y estos insectos presentan una metamorfosis incompleta verdad como ya lo veníamos viendo en la primera parte si entonces estos insectos se dividen en hemípteros presentando allí a los chinches y los arreviatados ahí están las imágenes si los ortópteras que son grillos y saltamontes que son los otro orden que es el malófago que están los piojos y otro orden que es el homoptera que son las cigarritas, saltahojas y moscas blancas si estos de aquí son un amplio orden que causan bastante prejuicio a quienes a los a los cultivos si que ya lo vamos a ver más adelante también de acuerdo jóvenes y así mismo seguimos con este con esta clasificación en mi metábola y ahora estamos viendo a los los dictiópteras que están las cucarachas y los mantis religiosas el orden odonata que están las libélulas y los caballitos del diablo que estos son también controladores los dermápteras que tenemos a las tijeras o a las tijeretas y el orden isóptera que tenemos a las termitas ahí están los diferentes tipos de termitas con esto de aquí hemos concluido una pequeña parte de la clasificación de los insectos gracias jóvenes que tengan ustedes un buen día gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video